¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Música maestro! ¡Música maestro! Everybody's looking for something Everybody's looking for something ¡Música maestro! ¡Bueno! ¡Señores! ¡Qué grande! ¡Bailaron aquí! ¡Sabrina Rojas! ¡Con Cristian Ponce en el elenco aquí! ¡Bentina, Capetillo y la Tonta Bañuti! ¡Vamos, Betina! ¡Qué grande! ¡Increíble! ¡Bentina! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, Capetillo! ¡Muy bien!